qué tal amigos saludos de su amigo playmobil coahuila hoy les traigo una referencia muy bonita bueno a mí me gusta mucho que es de summerfield viene siendo este tren para niños estos trenes y todos se encuentra mucho uno en centros comerciales en las ferias en las plazas alamedas macro plaza me recuerda mucho cuando yo iba a mis hijos y ahí andaban en el trenes y todos se querían subir cuando estaban más pequeños uno tenía que subirse ahí por eso aquí viene una persona mayor acompañando al niño cuando ya son niños un poquito más grande pueden ir solos y van fascinados esta referencia es muy bonita también para colocarla ahí en una feria o en un parque bien esto es lo que vamos a ver el día de hoy en este vídeo y antes de empezar quiero mandar un saludos para nuestros amigos los suscriptores que vienen siendo y me pidieron que les mandara saludos es para adolfo rosado para ramiro también para elliot muñiz y para juan pablo marín monta que tiene 11 años y saludos y también voy a ponerles hay unas imágenes de la ganadora del vid de la voz paguen del 8 que viene siendo gloria cruz me mandó unas unas fotos ya fascinada con su 8 que bueno gloria que te agradó ese 8 y saludos hasta aguascalientes miren ahí les dejo las las fotografías ahí estamos viendo donde recibe gloria lo que viene siendo la caja y atrás está un bocho amarillo ese 8 pertenece a su hijo es del año 1973 su abuelo se lo heredó y es el que lo trae y lo tiene bien cuidado y si checan también esté ahí las placas son placas que este carro ya es un plazo muy bien ahí donde estamos viendo a gloria y adentro del 8 hay otras imágenes y aquí donde tiene su 8 ya es la parte de atrás de este 8 este 8 amarillo muy bonito gloria que bien que llegó todo bien y que te gustó este este 8 este 8 de playmobil pues muy bien ahora sí vamos a empezar y a ver qué les parece este vídeo de este tren de niños un tren para niños muy bien pues empezamos y 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 ¡Suscríbete! Y bien amigos, pues miren, aquí tenemos ya esta cajita Playmobil Sumerfum. La referencia es la 5549. En esta parte vamos a ver el año, que es 2013. Y se ve genial. De hecho, aquí en la parte de atrás podemos ver la Rueda de la Fortuna. Ahí también aquí lo que es la montaña rusa. Estas son las imágenes que trae esta caja. Y pues miren, trae lo que viene siendo la máquina del tren. Trae dos carritos, dos vagoncitos ahí. Pues se ve sensacional. Son tres figuras. Lo que viene siendo el que maneja este tren. Esta viene siendo una chica morena. Creo que es la mamá de este niño que está ahí también, bien morenazo. Muy bien. Y tiene 62 piezas esta referencia. Pues ahora sí, vamos a ver qué es lo que contiene esta caja. Y bien, miren, así es como viene. Vienen estas bolsas. Son cinco bolsas. Aquí viene el manual, las figuras, los accesorios. De lo que viene siendo esta, el trenecito para niños. Y pues muy bien, ahora sí, vamos a armarla. Y miren, aquí tenemos ya lo que viene siendo este tren para niños. Ya listo para irse a algún parque recreativo. O a alguna placita o a un centro comercial. Se ve genial este tren. Este tren, de hecho, le voy a dar vuelta porque aquí están los pasajeros y el conductor. Pero miren, esta es la parte de enfrente del tren. Como viene, trae estos dos faritos ahí. Esto le pusimos, esto que viene siendo esto como un plastiquito. Venía uno de más. Se pierde uno, ahí está el otro. Trae lo que viene siendo la parte ahí por donde va entrando, de donde va saliendo el humo. Bueno, esa simulación. Este trenecito también en la parte de aquí de arriba. Ahorita me voy a acercar. Trae lo que viene siendo en esta parte. Miren, este tren es especialmente para la feria. Ahí trae lo que viene siendo la rueda de la fortuna. Y pues, este color rojo con amarillo, algunas partes ahí azul, hace que resalte, hace que resalte muy padre. Sí me gusta mucho cómo se ve este trenecito. De hecho, todo esto son stickers que tuvimos que poner en esta parte para el conductor que va a ir adelante. Y aquí en esta parte, solamente quitamos aquí y listo. Y aquí en la parte, voy a desengancharlo. Aquí en esta parte tenemos lo que es su manejera. La parte de adentro, algo sencilla. Aquí en el asiento pusimos lo que viene siendo ese sticker en color negro con gris. Es el asiento del conductor. Como ya saben los que coleccionan Playmobil, esta partecita que viene aquí es para que sus pies puedan sujetarse muy bien. Que no tenga ningún problema. Y pues, vamos a poner esto aquí en esta parte. Y muy fácil para engancharlo. Solamente, ahí está, embona demasiado fácil. Las llantas que trae lo que viene siendo esta, que es la máquina, la que lleva los carritos. Aquí es donde va el que lleva el motor. Las llantas son un poquito más altas. Las que vienen aquí en la parte de atrás, donde van a ir los niños con sus papás, son las llantas más pequeñas. Y esta está muy padre. De hecho, si quisieran comprar otra referencia, o si quisiera yo comprar otra referencia, aquí engancharíamos los otros carritos. No sé si cuando salió, vendían... No sé si cuando salió, también se podían conseguir sueltos. Si no, ya sería cuestión de comprarlos sueltos para agregarlo y hacerlo un poquito más amplio. Aquí trae el faro también, esa parte del tren. Y a mí sí me gustó. Creo que se va a ver muy bien en alguna feria. Y o centro comercial, o ahí cuando hagan un diorama, se ve muy padre. Se ve muy padre. Ahorita vamos a ver cómo funciona, pero miren las rueditas. Tiene muy bien el movimiento donde enganchan también. Se ve muy padre. Y bien, vamos a ver lo que vienen siendo las figuras. Vamos a ver lo que vienen siendo estas figuritas que tenemos aquí. Miren. Este viene siendo el conductor. Este que tengo aquí en esta parte. Ahí viene con su gorro de color rojo. Y ahí trae lo que es en la parte de aquí del gorro. Trae lo que viene siendo el dibujo de la rueda de la fortuna. Por eso este está indicado en la feria. Así es como lo hicieron. También en la parte de aquí donde trae su camisa verde. No sé si alcancen a ver, pero trae también lo que es la rueda de la fortuna. Y él anda con su uniforme azul completamente. Nada más la parte de aquí de la camisa es verde. La gorra roja. Y lo que vienen siendo ahí en las canillas es oro. Pues se ve muy padre esta figura. Anda con unas gafas. También trae gafas este conductor. Y pasamos al niño. El que va ahí disfrutando el paisaje. Él anda con su chaleco. Trae ese chaleco, playera o camisa. Es una playera verde o sudadera con su pantalón azul. Y sus zapatos ahí amarillos. También trae lo que viene siendo en esta parte. Me imagino que son como flores. O al menos que sea alguna comida. Pero ahí si alguien sabe. Si alguien sabe que es lo que trae este niño. Ahí me lo deja en los comentarios. Y ahora vamos a pasar a esta chica. La morena. Esta morena con su cabello chino. Me gustó mucho esta figura. De esta chica por el cabello. El cabello. Los dientes bien blancos que se le ven. Ahí con sus ojos bien abiertos. Ahí estamos viendo hasta sus pestañas. Está padrísima esta figura. Ahí con una blusa blanca. Con rojito ahí. Su pantalón. Ahí café marrón. Zapatos blancos. Y miren el cabello. El cabello de la chica. Chino, chino. Está morena. Muy bien. Muy bonita. Muy bonita chica de esta figura. Que viene siendo. Me imagino que es la mamá del niño. Que está disfrutando el paseo. Muy bien. Pues vamos a montar lo que viene siendo. Estas tres figuras. Aquí en el tren. Vamos a ponerlos. Y vemos. A ver qué tal se ven. Bien, miren. Ya tenemos lo que es montado aquí. Las figuras. Lo que estamos viendo aquí adelante. Ya está el conductor. Ya está listo para empezar. Lo que viene siendo. A mover este trencito. Los pasajeros. Aquí atrás. Aquí tenemos a la mamá. Y al hijo. De hecho. Aquí en esta parte. Yo pensaba. Voy a acercar con la cámara. Yo pensaba que podían ir cuatro. Pero no. Solamente cabe una figura. O sea. Lo que es una figura grande. Y la figura pequeña. Donde está ahí el hijo. Solamente pueden ir uno y uno. Y esa parte. Pues de ahí se van a agarrar con sus. Con sus piernas. Ahí donde están los zapatos. Para que no se caigan. De hecho. Sí pueden ir aquí dos niños. Pero van a ir. Y se van a estar cayendo. Y ahorita con esto. Cuando tú lo mueves. Ya no se va a caer. Miren. Está genial. Aquí el conductor. Vamos a ver. Aquí el conductor. Ya está aquí. Listo. Para irse. De paseo. Hacer el recorrido. Por la feria. Ya que este fue sacado. Para la temática. De feria. Pero pues. Este lo pueden poner. Una temática. De algún parque. O de alguna placita. Que hagan. Porque. Está genial. De hecho. Para dar la vuelta. Miren. Y bien amigos. Qué les pareció. Lo que viene siendo. Este video. De este tren. Para niños. A mí. Sí me agradó. Está. Muy padre. Este. Este trenecito. De estos que andan. En las plazas. O más que todo. Aquí. Como bien. En la feria. Para hacer el recorrido. Por la feria. Para que. Vean todo lo que hay. También quisiera saber. Ahí me lo dejan. En los comentarios. Qué es esto. Que lleva el niño. Será. Algo que va comiendo. O algunas palomitas. No sé. Pero ahí déjenme en los comentarios. Y qué les pareció este video. A mí me encantó. Esta referencia. La 5,549. De. Este tren. Para niños. También los invito. Si no están suscritos. Al canal. Para que se suscriban. Al canal de Playmobil. Coahuila. Y no se pierdan. Los videos. Que subimos. Cada semana. De una referencia. O dos referencias. Que voy mostrando. Y dando los detalles. De cada cosa. También me pueden seguir. Por redes sociales. Por Facebook. Instagram. Twitter. Ahí dejo. Algunas fotos. También me pueden mandar. Ahí por inbox. Algo que. Relacionado. A lo de Playmobil. Y pues. Bueno amigos. Esto es todo. Espero que les haya agradado. Este video. Y nos vemos. En la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau.